Fueron capaces y se mostraron dispuestos a ver la nueva realidad tal como era. Pusieron la mente en blanco y en consecuencia aprovecharon la oportunidad. ¿A qué te suena eso? La mente en blanco, suposiciones. ¿Ves que forma parte todo, forma parte todo de un mismo ejemplo? ¿Verdad? Bueno, quédate con esa, con esas pequeñas anécdotas, con esos pequeños bonus track importante. Bueno, seguimos adelante con lo que es la escucha en la comunicación. Página 46. Bueno, lo estamos viendo aquí, ¿verdad? Motivar que el adversario exprese sus emociones y hable mucho. Esto es lo que hacen los japoneses. Muy importante, motivar que la otra parte hable y hable y hable. Importantísimo, motivar que exprese emociones. Lo hemos dicho también, mente en blanco, nunca sumas, pregunta y pregunta. Y aquí tienes seis técnicas y me gustaría que me hablases, que me digas cuál de estas técnicas tú sueles utilizar más. Con tu familia, con tus amigos, con tus amigas, ¿cuáles? ¿Qué seis técnicas para preguntar y hacer hablar sueles utilizar? La primera, ¿repites la pregunta? Es una bonita técnica. Pues sí, he estado en el cine. ¿Has ido al cine? Para que la otra persona hable más. Preguntas abiertas. El qué, el cómo, el por qué. No preguntas cerradas diciendo cuándo, cuánto. Algo que la persona le permita explayarse. Apúntate como otra herramienta lo que es un 3+, lo que es un 3+, tres preguntas sobre un mismo tema. Si alguien te dice, bueno, ¿y me dejas pagar en plazos? Oye, cuéntame, ¿por qué es importante para ti el tema de pagar en plazos? No, pues porque me encuentro en una situación peculiar, de pocas tesorerías. ¿Y en cuántos plazos estarías pensando? No, había pensado solamente, pues, en dos plazos. En dos plazos y tendrían que ser en cantidades iguales. ¿Ves? Tres preguntas sobre un mismo tema. Si tú, de antemano, contestas ya la primera y le hablas de cinco plazos, igual te estás condenando. Tú tienes que controlar la negociación. Por lo tanto, esta es otra técnica para hacer hablar. ¿Eh? Primera, segunda, tercera. ¿Eh? No fija. Si necesita más tiempo para contestar, pídalo. ¿Pides tiempo generalmente en una negociación? ¿Quieres pensártelo aunque sea todo mentira? Pero esta es otra técnica para hacer hablar a la otra persona porque mientras te lo piensas, ¿no te ha pasado a ti que te llama a la otra parte para darte algún dato más o alguna información? Permita que la otra persona se explique ampliamente. Oye, esta área no la he entendido bien, ¿me lo puedes explicar mejor? Bonito, ¿no? Esa parte, esta es otra de la técnica, la número cinco, para hablar ampliamente. Y la seis, repita las últimas palabras que ha pronunciado. Lo mismo, ¿no? Si está vendiéndote un teléfono móvil, pues este teléfono móvil es un teléfono 3G que permite la actualización de forma remota. Perdona, ¿has dicho qué? Permite la actualización de forma remota. Repite las últimas palabras que ha pronunciado. Repetimos, repita la pregunta, nunca mejor dicho, preguntas abiertas, aplica un 3+, tres preguntas sobre el mismo tema, no finja si necesita más tiempo para contestar, permita que la otra persona se explique ampliamente y repita las últimas palabras que ha pronunciado. Busca áreas de mejora, ¿vale? Y si puedes practicar todas, mucha mejor. Utiliza también estas afirmaciones. Cuando alguien te dice pensarlo, oye, me lo voy a pensar, oye, cuéntame, aunque repito que con este sistema, con este método de negociación, va a ser más complicado porque tú estás buscando directamente el no. Oye, cuando dices que vas a considerar la idea, ¿a qué quieres decir? ¿A qué te refieres concretamente? Cuando dices pronto, quieres decir, y te quedas callado, ¿eh? Una especie de pregunta con silencio. Estoy un poco confuso. ¿Me puedes explicar qué significa crear en calidad? Es otra manera, ¿de qué? De intentar reunir más información. Bueno, nos vamos al ejercicio número 48. Ejercicio perspectiva. Ponemos ahí en parejas. Sería interesante que lo hicieses con alguna persona más, ¿no? Vamos allá. Lograr que, el objetivo es lograr que en cada negociación nos olvidemos de nosotros mismos y nos involucremos en el mundo del cliente, el mundo del adversario. La otra parte. Ahora escuchará una anécdota de Stephen Covey, donde un padre y un hijo van en un metro, o van en metro, y después lea el texto siguiente. Vamos con la anécdota y ahora leemos el texto siguiente en un minutito. Bueno, Stephen Covey cuenta cómo en un momento dado estaba en el metro, estaba en el metro un padre con sus tres hijos, entran directamente al vagón, y en esto que el padre se sienta y los tres niños se empiezan a corretear, empiezan a pegar patadas allí a los asientos, a jugar, a subirse a la barra. Y entonces llega un momento que, lo típico, ¿no? Se va haciendo un corrillo de gente y empiezan a decir, pero bueno, ¿y este hombre? Pero no se da cuenta, sus hijos, pero hombre, este es un mal padre, pero ¿cómo puede ser posible? No le dicen nada a los chicos, y llega un momento que uno de ellos, del grupito que se había montado ahí en el vagón del metro, le dice, oiga señor, perdone, perdone, pero ¿no ve usted que sus hijos están molestando, están corriendo en el vagón? Y le dice, ah sí, sí, mis hijos. Dice, mire, es que acabamos de venir del hospital y me acaban de comunicar que su madre ha muerto. Y estoy pensando cómo decírselo. ¿Qué ocurrió ahí en ese ejemplo? ¿Qué nos dice Stephen Covey? ¿Hasta qué punto lo que son los prejuicios, las opiniones de lo que la otra parte es o deja de ser? ¿Cómo de repente todo eso cambia? Por una situación particular que desconocíamos, todo eso cambia y gira, ¿no? Bien, quédate con ello, porque este ejercicio tiene que ver con eso, con la perspectiva. ¿Hasta qué punto tú eres cambiado de cambiar la perspectiva en la otra parte? Y a mí este ejemplo, este artículo del Newsweek International, me encanta. Porque muchos de vosotros conocéis a Jane Goodall, la mayor experta del mundo en chimpancés. Ha pasado los últimos 30 años en África. La mujer recuerda el impulso que le ha ayudado a encontrar su camino. Cuando decidí que mi lugar estaba en África, todo el mundo le dijo a mi madre, ¿por qué no le aconsejas a Jane que se dedique a algo más realista? Pero mi madre es verdaderamente única. Estoy leyendo la página 48 de tu manual. Repito, pero mi madre es verdaderamente única. En cierta ocasión, cuando yo tenía dos años de edad, metí unas lombrices de tierra en mi cama para ver cómo se retorcían entre las sábanas. ¿Cuántas madres no las habrían arrojado por la ventana con exclamaciones de asco? Pero la mía me explicó, Jane, si las dejas ahí, por la mañana estarán muertas. Necesitan vivir en la tierra. Entonces las recogí y las llevé corriendo al jardín. Mi madre siempre miraba las cosas desde mi punto de vista. Importante y bien este tema para el negociador. No mirarte tanto el ombligo tuyo de lo que tú quieres, sino de lo que la otra parte quiere. Y a partir de ahí, te será más fácil negociar. ¿De qué va este ejercicio? Pues aquí pone en la página 49. Verá la importancia que tiene mirar cada situación desde el punto de vista de la otra persona. Durante 5 minutos, piense en su trabajo y rellene el siguiente cuestionario. Seleccione la mejor exposición de las dos. Elija una reunión cualquiera que haya tenido en el último mes. Nombre y cargo. Situación. ¿Qué ocurrió? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo puede actuar la próxima vez? ¿Y el beneficio que lograré? Voy yo con un ejemplo, para que te sea más fácil hacerlo a ti con tu ejemplo. Elija una reunión cualquiera que haya tenido en el último mes. Bien, pues yo recuerdo una reunión que tuvimos en la oficina, donde empezamos a comunicar la nueva actividad del teletrabajo, donde empezábamos a fomentar a distintos trabajadores esa opción de que cada uno trabajase en casa, más que dirigir directamente todos los días a la oficina, en una de las empresas que tengo. Y en ese momento, bueno, una de las personas que más valoro, que se llama Cristina, pues vimos que, bueno, pues que empezó involucrándose en el proceso, pero que luego vimos que su motivación caía bastante. Y en el punto número 3, ¿cómo puedo actuar la próxima vez? Pues sin ninguna duda, era en vez de poner este tipo de medidas en marcha, haber preguntado más y haber sondeado más qué opinaba la gente de empezar a trabajar desde casa. Porque hay personas que sí les apetece más y hay otras que igual sienten bastante más soledad, como le pasó a esta compañera mía que se llama Cristina. Por lo tanto, yo creo que el beneficio que lograréis si lo hago de esta manera es minimizar los obstáculos o posibles depresiones que puedan venir después. Entonces, algo así, seguro que tú lo sabes hacer mejor que yo, así es que te animo a ponerlo en marcha y a seguir adelante.